Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este video informativo sobre cómo es el proceso de certificación ante el ECO 277, Asesoría en Comerciación de Bienes y Muebles en Zonas Turísticas. Es parte de las competencias laborales que certifico yo ante el CONOCER, el CONOCER siendo el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales. Les comento que es una certificación del CONOCER con validez ante la SED Federal, la Secretaría de Educación Pública. ¿Quién soy yo? Yo soy licenciado Javier Loza. Soy evaluador del CONOCER por parte de ANPI Nacional. Les comento que el ECO 277, Asesoría en Comerciación de Bienes y Muebles en Zonas Turísticas, es muy similar al ECO 110.01, Asesoría en Comerciación de Bienes y Muebles. La diferencia es que este está enfocado un poquito más en las zonas turísticas de nuestro país. Al terminar la certificación, vas a recibir una constancia de parte del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, que se parece muy similar a la que tengo ahí. Y como ven, ahí está el logo de CONOCER, el logo de la SED. Esta certificación cumple con varios de los requisitos en algunas leyes estatales, como la Ley Estatal de Prestadores de Servicios Inmobiliarios, aquí en Quintana Roo y en Querétaro y próximamente también en Baja California Sur. ¿Cuál es el propósito de estos estándares de competencia? Primero, solamente servir como un referente para la evaluación y certificación de las personas que desempeñan en la comercialización de bienes y muebles en zonas turísticas para proveer transacciones transparentes y seguras a compradores y vendedores. Les voy a explicar en este video cuál es el proceso para poder certificarte ante el conocer en los estándares de competencia inmobiliarios que tiene. En este estándar, el 277, que le vamos a llamar zonas turísticas, les comento, hay un diagnóstico que se tiene que entregar. Este diagnóstico es una evaluación antes de lo que viene siendo la certificación. Es un diagnóstico de 20 preguntas y si tienes 17 de 20 correctas o más, mi recomendación es que continúes con el proceso de evaluación. Si por alguna razón fallaste todas las preguntas o fallaste 10 de las preguntas y solamente agarraste 10 de 20, eso no quiere decir que no puedes tomar la evaluación. Eso nomás quiere decir que yo voy a recomendar que tomes un curso antes y en realidad tú tienes la decisión final si continúas con la evaluación o no. Les comento que en este estándar, 277, Asesoría y Comunicación de Bienes y Muebles en Zonas Turísticas, este estándar contiene seis elementos o seis diferentes áreas. El primero es captar prospectos propietarios de bienes inmuebles en zonas turísticas. El segundo, obtener la exclusiva de intermediación inmobiliaria en zonas turísticas. El tercero, promover bienes inmuebles en zonas turísticas. El cuarto, identificar prospectos interesados en los bienes inmuebles en zonas turísticas. El quinto, mostrar bienes inmuebles en zonas turísticas. Y el último, cerrar operaciones inmobiliarias en zonas turísticas. Y como ven, este estándar cumple todo el proceso de lo haciendo la compra-venta de un bien inmueble. Hay varios elementos que conforman el estándar de competencia y estos elementos, que son seis en este estándar, pueden contener uno o varios de las áreas de abajo. Por ejemplo, desempeños, productos, conocimientos y otro que le llamamos actitudes, hábitos y valores. Desempeños ante el conocer, quiere decir una simulación o una actuación que enseña cuál es tu desempeño como un profesional inmobiliario. Entonces, en la parte del desempeño, ¿cómo se valida que tienes el conocimiento necesario? Bueno, siguiendo el estándar de competencia y viendo todas las áreas donde dice desempeño y haciendo una simulación de todos esos pasos. Hoy te voy a explicar un poquito más. Cuando hablamos de productos ante el estándar de competencia, estamos hablando de documentos o un portafolio de evidencias que tienes que entregar tú basado en los requerimientos que te pide el estándar. El tercero, conocimientos. Los conocimientos se comprueban ante el estándar de competencia 277 tomando un examen. El examen se enfoca mucho en el tema de ventas inmobiliarias en lo que vienen siendo las playas y las zonas turísticas del país. Al igual, hay un área dentro del estándar que se llama actitudes, hábitos y valores. Les comento que no se me preocupen mucho por esto. No se gana puntos por actitud, hábitos y valores, pero sí se pierde puntos por tener una mala actitud, por ejemplo. Vamos a empezar con la parte del desempeño y esto lo estoy jalando yo directamente a lo que viene siendo el estándar de competencia. En el elemento 1 de 6, donde dice captar prospectos propietarios de bienes inmuebles en zonas turísticas, ¿cómo sería mi desempeño o mi simulación, mi actuación? Bueno, sería algo como esto. Deja ver, llego a mi oficina, voy a revisar mis correos electrónicos, voy a revisar mi internet. Ok, no tengo ningún cliente. El día de hoy tengo que buscar una exclusiva. Bueno, estoy viendo aquí que me dejó un mensaje mi amiga Gloria, que tiene un cliente que se llama Mónica, que desea vender su casa. Bueno, excelente. Entonces, de este, deja anotar aquí el número de Mónica y ahorita mismo le marco. Hola, de este Mónica, ¿qué tal? Soy Gabriel Loza, Divinas Raíces Gaia. ¿Cómo estás? Ah, excelente. Uy, de este me pasó tu teléfono, una amiga muy toque tenemos, que me dijo que estabas interesados en vender tu casa. ¿Te habló de mí? Ah, excelente. Hoy, de este Mónica, veo que hablas inglés y español. ¿Qué prefieres que hablemos el día de hoy? ¿Inglés o español? Español, perfecto. Bueno, Mónica, te comento que yo soy un profesional inmobiliario y me interesaría mucho ir a conocer tu casa y explicarte todo lo que viene siendo mi trabajo en apoyarte a ti a vender tu casa. De este, una Mónica, ¿has vendido una casa en el pasado? Sí. Ok, entonces entiendes el tema del escrow, entiendes el tema de depósitos de garantía y todo eso. Perfecto. ¿Qué tipo de vivienda estás tratando de vender, Mónica? Ah, una casa en frente a la playa. Excelente. ¿Y es una casa privada o está bajo un régimen de condominio? Oh, ok. Una casa privada. Excelente, Mónica. Pues, ¿sabes qué? Me encantaría realmente saber un poquito más de esta casa, Mónica. ¿Me puedes decirle los aspectos generales de tu casa? Ok, dos recámaras, dos baños, una terraza con vista al mar. Excelente, excelente. Ok, ok. ¿Cuándo puedo ir a ver tu casa, Mónica? ¿Te late el sábado o eso de las 10 de la mañana? Excelente. ¿Y me puedes ubicar un poquito? Sé que hay tres entradas ahí para entrar a Playa Car. Es la entrada más cerca a Tulum, ¿dónde entro? Ok, entro por ahí, a la cuarta calle a la derecha. Excelente. Entonces, Mónica, te voy a llamar como eso de las 9 y media nomás para confirmarnos la cita, pero te veo este sábado a las 10 de la mañana en tu casa. Ya estás. Y el número de la casa es el 456 de la calle André. Perfecto. Entonces, ahí nos vemos, Mónica. Una excelente noche. Bye, bye. Como vieron, en mi desempeño, cumplí con cada punto de lo que me está solicitando el estado de competencia. Y deje decirles que continúa, obviamente. Aquí no se han de parar la parte del desempeño. Continúo en el elemento 1 de 6, ofreciendo mis servicios inmobiliarios. Después me voy al tema de solicitando al prospecto propietario la documentación necesaria o información mínima sobre el bien inmueble. Y termino el elemento 1 de 6, obteniendo la información personal del prospecto propietario. Es importante tocar cada punto de lo que viene siendo el desempeño en tu simulación. ¿Por qué? Porque cada punto tiene un peso o tiene un valor numérico. Y ese valor numérico, al final, es lo que va a decidir si eres competente o todavía no competente en lo que viene siendo ese estado de competencia. Al igual que la parte del desempeño, también tienes que entregar productos o lo que llamamos documentos o un portafolio de evidencias. Por ejemplo, tienes que entregar lo que se llama la hoja de información del bien inmueble. Típicamente nosotros le llamamos la ficha técnica. Pero ojo, no puede ser cualquier ficha técnica. Tiene que ser una ficha técnica que cumple y que incluye los servicios e infraestructura de la zona, que contienen la ubicación, un croquis de localización, materiales de construcción que se utilizaron en la construcción de la casa, cualquier instalaciones especiales que tenga la vivienda, el estado de conservación, distribución del inmueble, y el documento, la hoja de información del bien inmueble o ficha técnica, tiene que especificar la situación legal del inmueble y la documentación con la que cuenta. Como ven, esta información está en el estado de competencia. Igual, el expediente del inmueble dice aquí que incluye copia de los planos del inmueble, anexa copia del título a propiedad o el equivalente, un bank trust fideicomiso, determina el deslinde del inmueble, incluye el certificado de libertad de gravamen, etcétera, etcétera, etcétera. Les comento, si hay algo en el estándar que te está pidiendo que el inmueble por alguna razón no cuenta con ese documento, lo importante es que en alguna parte de tu portafolio me digas eso. Vamos a ver un ejemplo ahorita de lo que vienen siendo los documentos. Aquí vamos a ver unos documentos entregados para este estándar por un amigo Mario López. Lo que hizo Mario me encantó, primeramente porque en cada paso o cada requisito de documento, primero puso él qué es lo que requiere el estándar. Y como ven, incluyó en su ficha técnica y lo hizo muy fácil para mí poder encontrar que realmente está cumpliendo con todos los elementos, poniéndole 1-1-B, 1-1-G, 1-U-H, 1-U-E, etcétera. Lo importante más que nada es que cumpla con todo lo que está requiriendo el estándar. El estándar pidió un croquis de localización, aquí está. El estándar pidió qué materiales de construcción, aquí me lo está especificando. El estado de conservación del inmueble también está ahí incluido en la ficha técnica. La distribución del inmueble, ahí está. Incluso también está pidiendo en la parte del expediente. No me tienen que entregar todas las escrituras de un inmueble, solamente porque sea las primeras dos o tres páginas donde tienen la información importante del inmueble y obviamente la última página. Pero en el último punto aquí del número 2 dice, presenta la documentación relacionada a permisos y reglamentos del uso de suelo para operaciones en zonas federales, ejidos, adquirir de terrenos, modalidad en que se clasifica el bien inmueble. Vamos hablando de una casa que está enfrente de la playa, que está invadiendo lo que viene siendo la playa. Bueno, si hay una concesión federal para poder usar ese espacio, obviamente sin poder construir en ese espacio. Si es un condominio, pues no va a contar con eso. Si es una casa privada enfrente de la playa, tal vez sí. Si no cuenta con ese documento, me tienes que dejar saber el por qué no está ese documento incluido. En el estándar 1, habla del registro de visitas elaborado. Bueno, allí incluyeme en un Excel cuáles propiedades has hecho a casa abierta o lo que se llama un open house. Incluso agrega algunas propiedades que has anunciado al público. Una captura de pantalla de tu página web, un anuncio en una revista. Cualquier de esas cosas puedes hacer esa parte. En el tema de conocimientos, si hay un cuestionario, un examen que vas a tomar, no hay límite de tiempo. El examen se enfoca en este estándar en los tipos de régimen de propiedad en zonas turísticas. Por ejemplo, quién puede comprar en una zona restringida, qué tipo de documentación se requiere para comprar mediante un fideicomiso, etc. Les mencioné que todos los elementos tienen actitudes, hábitos y valores, pero obviamente no ganas peso o puntos por esa parte, sino se puede traducir puntos si tienes una actitud incorrecta. Mis recomendaciones. Estudien los glosarios en cada elemento. Analizan los seis elementos en detalle. Si el estándar te lo está pidiendo, por favor, incluyanlo en la parte de documentos o menciónenlo en la parte de desempeño. Deben de tener ustedes un método para poder recordar los pasos necesarios en el desempeño de cada de los seis elementos. Incluso pueden llevar a un amigo, que sea el comprador o el vendedor, y que les ayude a ustedes en lo que viene siendo su evaluación. Verifique que tiene todos los documentos que el estándar le está solicitando y que dentro de ese documento están todos los subtemas que el documento también está requiriendo. Antes pedíamos dos fotos en color. Ya no es así, por favor. Lo que se requiere es una foto tamaño infantil, fondo blanco, así derechito, mirándose enfrente, y la requiero en forma digital. Los productos deben de tener un cabezado con el logotipo, pie de página con domicilio y teléfono, y requiero que me entreguen todos los documentos en PDF. El nombre de cada documento debe de corresponder al elemento apropiado. Por ejemplo, si el elemento dice hoja de información del inmueble, por favor, no le llamen ficha técnica del inmueble, llámenle hoja de información del inmueble. Para evaluar los desempeños, el candidato sí se puede auxiliar en los documentos o formatos que utilizan en su actividad cotidiana. Estos no se van a entregar, por ejemplo, una carta de prestación de servicios, un contrato de mediación inmobiliaria, un formato de oferta de compra-venta, un contrato de compra-venta, o cualquier otro producto que vas a entregar antes de este estándar. Bueno, normalmente aquí hago mis preguntas y respuestas. Por favor, si tienen alguna duda o pregunta y respuesta, déjenmelo saber directamente. Muchas gracias y de mi parte, espero que haya sido de utilidad este video informativo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!